Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dubán Vergara se va a Santos. Los detalles del traspaso. No entró en planes con Rayados y ahora Dubán Vergara se irá a Santos Laguna para buscar brillar en Liga MX. Dubán se desempeña como extremo por izquierda, aunque también puede jugar como media punta o extremo por derecha. Llegó a Rayados en el verano del 2021, pero no ha tenido el peso esperado en el equipo. Los Rayados le buscaron equipo a Vergara para la apertura 2023 y Santos fue el elegido para quedarse con el futbolista. En la comarca, están buscando renovar su ataque por las bandas y el colombiano encaja a la perfección en su esquema. Si las lesiones no lo detienen, el jugador podría brillar en su nuevo equipo dentro de la Liga MX. La incorporación de Dubán Vergara a Santos Laguna es un hecho. El jugador se va por un año a préstamo con opción a compra. De acuerdo con el periodista Santiago Furcade, si después de este periodo los laguneros quieren quedarse de forma definitiva con el jugador, el precio será cercana a los 5 millones de dólares. En su momento Rayados desembolsó más de 2 millones por Dubán, por lo que esperan recuperar su inversión y conseguir un ingreso extra. Sin embargo, en caso de que el jugador no rinda de manera esperada, deberá regresar al equipo de Monterrey para analizar sus opciones a futuro. Por otro lado, tres clubes de la Liga MX buscan el fichaje de Igor Liknovsky. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León siguen trabajando en la reconfiguración de su plantilla para el torneo de apertura 2023 en la Liga MX, en donde forzados por el reglamento tendrán que dar de baja al menos a uno de sus jugadores no formados en México, apuntando principalmente al chileno Igor Liknovsky. De acuerdo a los rumores, el charrúa Robert Dante Siboldi tendría en la rampa de salida a Nicolás Eldiente López y a Igor, este último sondeado por tres clubes del fútbol mexicano, quienes estarían interesados en ficharlo como refuerzo para la próxima temporada. De acuerdo a información destapada por el Portal 90 Minutos, los equipos interesados en fichar al Liknovsky serían el Atlas de Guadalajara, el Santos Laguna de Torreón y los Diablos Rojos del Toluca. Los Tigres se quedarían con Samir Caetano y Diego Reyes como los dos defensas centrales titulares para la próxima temporada. Igor tiene contrato firmado por un año más con los felinos y está atasado en 3.5 millones de euros en el Portal Transfer Market. El también es jugador de Cruz Azul sería buscado por Santos, quien busca un sustituto de Macias Doria, próximo refuerzo de la máquina. Otro que estaría interesado en hacerse de los servicios del defensor sería el Toluca. Por último, Santos negocia con Sporting de Gijón para recuperar a Carlos Izquierdos. Mateus Doria, a falta de confirmación, será nuevo jugador de Cruz Azul y Santos Laguna ya piensa en cómo reforzarse en la defensa central de cara a la apertura 2023, donde Carlos Izquierdos se perfila para regresar al TSM Corona. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre los Guerreros y el Sporting de Gijón, actual equipo de Izquierdos, están avanzadas, pues ambos equipos pertenecen al mismo dueño, Alejandro Irarragorri, lo que facilita el trato. Carlos Izquierdos no entra en planes del Gijón para la temporada 2023-2024 de la segunda división de España, por lo que tendrá que buscar nuevos aires y la comarca es una buena idea, donde ya militó hace unos años. En su primera etapa con Santos en la Liga MX, Izquierdos jugó 178 partidos, marcó 18 goles y asistió en cuatro ocasiones. Después de estar con los Guerreros, militó en Boca Juniors y fue fichado por el Sporting, donde disputó 35 partidos. Según ha podido saber Super Deportivo, la negociación está avanzada y el fichaje podría cerrarse en los próximos días.